Precisamente, la Fiscalía de la Provincia de Sánchez Ramírez, señores, podría conocer el martes medida de cohesión para los supuestos culpables de la muerte del viceministro y su hijo, Dauris Reyes, en directo desde Cotuí, en Jambia. Gracias, muy buenas noches. Efectivamente, Victorino, en estos momentos nos encontramos en el destacamento policial del municipio de Cotuí. Aquí se vive una gran expectativa en base a los implicados en este caso. Muy bien, y ahí precisamente en su pantalla ustedes ven el momento en que llegaban los detenidos a la fortaleza Palo Incado, que llegaron custodiados por varios militares. Y pues por aquí al municipio de Cotuí también llegó este vehículo Ford Runner, marca Toyota, el cual también es señalado como el vehículo en el cual se practicó el crimen. Así que vamos a esperar que las autoridades, bueno, por aquí vemos la magistrada ya llegando a la Policía Nacional. Vamos a ver las informaciones que ella tiene para nosotros. Magistrada. ¿A qué van a proceder ya en las próximas horas? En las próximas horas, en el día de mañana, vamos a proceder ya a hacer, a preparar la medida de coerción de los imputados, ya lo tenemos aquí, y vamos a proceder a someterlo ya al juez de la instrucción para conocer la medida. ¿Dónde lo tienen? ¿Están asegurados en el lugar que lo tienen? Sí, sí, están seguros, están seguros. ¿A qué hora va a ser el reconocimiento de la medida? No tenemos todavía hora exacta, eso depende de las gestiones que hagamos en la mañana. No tenemos todavía hora, no sabemos exactamente a qué hora va a ser. Bueno, Victorino, amigos televidentes, ahí pudimos ver, se nota un poquito estresada la magistrada, pero sí, realmente para el día de mañana habrá un plato fuerte en el Palacio de Justicia de esta ciudad de Cotuí. Estaremos desde las primeras horas brindando a todos ustedes las informaciones de primera en cuanto a todo lo que ocurra con relación a este caso. Por el momento es toda la información desde el municipio de Cotuí, ahora regreso con ustedes al estudio. Dario, muchas gracias, entonces el lugar del martes es el mañana, entonces, que le conocerán la medida de coerción a estos supuestos asesinos, porque no podemos afirmar que sí, esté la versión de la policía. Y a propósito, vamos a la encuesta, vamos a tomar este tema, esta información como la encuesta del día. ¿Cree usted?